ah no para chiquitar Ah, eso sí. ¿Va a montar? ¿Cuál es el otro rider? ¿Cuál es el segundo rider? El que estaba ahí peleando con el barco. ¿Cuál es el otro? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tu vida? Sí Va a montar El morro aquel Pero ahorita esta la va a montar Junior Porque esta chiquita Me gusta la monte Junior En el morro aquel En el morro aquel Ahora vendes a los portugues Vendes a los portugues Si Oh El morro aquel Jajajaj Si le pones el hombre Y la vuelta de las pernas Si los zapatos de la Jajajajaj Jajajajaj Jajajaj 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 Dale para que monte una vaquilla Ahora no voltea perro Hey Ya cayo Flaco Flaco No 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 No